Últimas noticias de Estados Unidos de América. Mis amigos, los denunciantes del IRS revelan quién es realmente el culpable de la corrupción impactante de Biden. El caso de corrupción de Biden se basa en agentes veteranos del IRS cuyo testimonio se sostiene contra los demócratas de Hill. En la maratoniana audiencia de la Cámara de Representantes del miércoles, los demócratas del Comité de Supervisión se toparon con una sierra circular, dos agentes denunciantes del IRS, Gary Shapley, el supervisor de la investigación que se hizo pública hace unas semanas, y Joseph Ziegler, el investigador principal del caso, quien fue identificado públicamente por primera vez en la audiencia. Con detalles sangrientos, los agentes describieron como el Departamento de Justicia del presidente Joe Biden anuló la investigación de corrupción de Biden desde adentro mientras fingía públicamente que se estaba llevando a cabo con independencia e integridad. Cuando los demócratas del comité intentaron hacer agujeros en el testimonio, terminaron en el lado receptor de lo que no habían esperado, descargas de hechos, datos condenatorios sobre los millones obtenidos por el hijo del presidente y miembros de la familia de aperachics de regímenes corruptos y antiestadounidenses. Por otro lado, la actuación estelar de los agentes no sorprendió a nadie que haya participado alguna vez en una investigación penal fiscal. En casi 20 años como fiscal, como abogado de mis casos, estaba mejor versado en el derecho penal aplicable a, por ejemplo, el crimen organizado, el terrorismo internacional, el lavado de dinero, la admisibilidad de las pruebas y los estándares de prueba, que los agentes del FBI y otras agencias con las que trabajé, una gran mayoría de los cuales no eran abogados. La aplicación de impuestos fue una excepción. El código tributario es un área esotérica del derecho. Los investigadores experimentados saben mucho más al respecto que la mayoría de los fiscales, aprendí mucho más de mis agentes del IRS de lo que ellos aprendieron de mí. De hecho, la aplicación de impuestos es lo suficientemente abstrusa como para que los fiscales de todo el país necesiten la aprobación de la división de impuestos del Departamento de Justicia en Washington para presentar cargos. En casi todos los demás casos, pueden acusarse en la supervisión del juez principal. Amigos, en esta área tan especializada, resulta que los mejores agentes fiscales fueron asignados al caso Biden. Chappie y Ziegler han combinado décadas de educación y experiencia en derecho tributario y prácticas de contabilidad financiera. Han estado involucrados en algunas de las investigaciones fiscales más importantes, incluidos esquemas internacionales, jamás realizadas en los Estados Unidos. Ocupaban puestos críticos y se confiaba en ellos para llevar grandes casos porque sabían lo que hacían. Y debido a que han sido investigadores durante tanto tiempo, saben cómo testificar, cómo no dejarse intimidar especialmente cuando sabes mucho más que las personas que hacen las preguntas y cómo no aceptar la premisa de preguntas cargadas de inexactitudes y malas impresiones. Mostró el demócrata de mayor rango en el panel, y por lo tanto el primero de la minoría en hacer preguntas, fue Jemmy Raskin, de Maryland, un partidario progresista incansable y ex profesor de derecho que nunca se cansa de hacerse pasar por un titán legal. Pero sus preguntas estaban plagadas de desinformación y los testigos lo llamaron. Comenzó, por ejemplo, tratando de señalar que los fiscales y los agentes a menudo no están de acuerdo sobre si se deben presentar cargos por delitos graves. En lugar de simplemente aceptar esa proposición, que es cierta, Schapli explicó por qué es irrelevante, en este caso, los agentes del caso y los fiscales de línea acordaron que los cargos por delitos graves eran apropiados. Fueron los altos mandos del Departamento de Justicia quienes frenaron el caso. En este punto, es vital que los republicanos del Comité mantengan sus ojos en la pelota. El republicano de Ohio, Jim Jordan, quien además de estar en el panel de ayer es presidente del Comité Judicial con supervisión del Departamento de Justicia, se esforzó en la audiencia para señalar que, si bien los denunciantes han sido completamente consistentes, el fiscal federal de Delaware, David Wise, ha cambiado repetidamente su historia. Los agentes enfatizan que los fiscales les ordenaron no seguir pistas que podrían haber obtenido evidencia contra Joe Biden. A pesar de todos los obstáculos, lograron presentar un caso sólido contra Hunter Biden, pero no pudieron acusarlo porque Waze les dijo que él no era quien tomaba las decisiones en última instancia. El Departamento de Justicia de Bahíden no estaba bloqueando. Pero el fiscal general Marek Jordan afirmó públicamente que Waze estaba a cargo y se le aseguró que tendría toda la autoridad que necesitaba para presentar cargos en cualquier jurisdicción. Todo lo que tenía que hacer era preguntar. Inicialmente, Waze respaldó esa historia. Pero luego, cuando Shapley se convirtió en el primero de los denunciantes en hacerlo público, Waze cambió de tono, luchando por respaldar a Garland sin contradecir a Shapley, cuyo relato está ampliamente corroborado. Primero Waze dijo que tenía la autoridad. Luego admitió que carecía de autoridad para presentar cargos fuera de su distrito de Delaware, es decir, en distritos donde Hunter supuestamente había cometido delitos fiscales, pero agregó vaporosamente que había consultado con el Departamento de Justicia sobre ese problema. Luego afirmó que no había pedido que se le designara un abogado especial, lo que le habría dado autoridad para presentar cargos en cualquier lugar. Mientras tanto, la cuenta de Shapley nunca fue sacudida. Waze le había dicho a una sala llena de agentes que el Departamento de Justicia se había negado a otorgarle la autoridad de un abogado especial y que los abogados estadounidenses designados por Biden en Washington, DC y California le estaban impidiendo presentar cargos por delitos graves contra Hunter. Jordan tiene razón en que Waze es una comadreja. Pero Waze es el objetivo equivocado aquí. Él es solo el chivo expiatorio de Garland. Contrariamente a lo que el fiscal general querría hacer creer al país, no era el trabajo de Waze pedir la autoridad de un abogado especial. Era deber de Garland nombrar un abogado especial en el momento en que se dio cuenta de que había un conflicto de intereses que impedía que el DOJ investigara en el curso normal. No puede haber conflicto más profundo que el hecho de que el Departamento de Justicia de Biden esté en la posición de investigar al hijo del presidente Biden y otros miembros de la familia en una investigación de corrupción internacional en la que el propio presidente está profundamente implicado. El fiscal general de Biden no nombró a un abogado especial porque hizo de la protección de su jefe, el presidente, su máxima prioridad. Es por eso que el caso que los denunciantes describieron de manera tan convincente en la audiencia fue saboteado. El culpable aquí no es Waze. Es Garland. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Du Augusto Radio. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.